lo conocen muy bien chiquito bocio estaba preparado para ese remate de su compatriota otra vez el servicio bienvenido al fútbol mexicano con su primer gol en su carrera de cabeza marca el toni lópez desviando lo justo una pelota que le pusieron desde el sector de la izquierda y fíjense que es sólo toni lópez es la única presencia americanista dentro del área contra tres y hasta cuatro defensores pero lo que marca aquí que la balanza se incline por el lado del atacante es que él va al encuentro del balón él es el que lee la trayectoria de la pelota puesta desde el sector izquierdo por rojas se queda parado valdés anticipado fuera de su línea no lo acompaña cuando se da cuenta ya es tarde lópez desvía apenas le cambia el destino al centro el tiro salió muy malo un buen despeje de 8 a que gran recepción es falta de más sobre el negro sandoval dentro del área y en menos de cinco minutos apareció la ametralladora ¡Toni López! La cara del maestro Carlos Reynoso lo dice absolutamente todo es un tanto que nace en Memo Ochoa con una salida rápida y precisa después el negro Sandoval es inalcanzable para Beltrán allí donde se nota, donde saca gran diferencia en velocidad envía un centro que no es del todo bueno se beneficia aquí a veces la suerte debe acompañar a los centroatacantes, a los goleadores un par de rebotes en el defensor que cerraba y también en Chiquito Bocio le permiten quedarse a López dentro del área pequeña con todo el arco a su disposición la mala fortuna para Daniel Valdés y para Bocio toda la suerte para el Tony López para que sea una tarde ahora ya rueda la pelota y estamos en el segundo tiempo de este encuentro 2 a 0 está ganando el América y se avivaron y va el América buscando el tercero se avivaron la espera Tony López GOL 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 no gol no no gol sigue la ametralladora tototototototototototototototototototototototototifa Tony López y sigue los reclamos porque creen que el América cobra una pelota que todavía no le correspondía cobrar El árbitro está marcando para allá Nunca marcó que era a favor del Querétaro Se quedó dormida La gente de los Gallos Blancos A ver, ¿la podemos ver desde antes? Porque aquí ya es cuando les está Esto no me parece que sea Más que la señal de que juegue O sea, siga jugando Antes, tal vez como 10 segundos antes De la primera repetición que vimos Es que la falta ya estaba señalada ¿Me explico? Ya lo que hemos estado viendo es cuando Reina La puso en movimiento madrugando Yo creo que va más allá De una supuesta interpretación o no De una señalización del árbitro Yo creo que lo que ocurre aquí Es que se presenta una jugada De esas donde los dos jugadores Tal vez se toman Vamos viendo desde el principio Ahí está Aquí era el lateral Mira, el árbitro ya indicó para allá El saque de manos Ok, juegue, le dice Claro, le dice que es para allá Sí, 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 sí Él dice, a ver, 10, 5 segundos para atrás A nuestro productor Mira, es para allá, dice Hay un jalón de camiseta y es para allá Sí, 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 claramente, ahí sí Claro, claro que confunde Pero por completo No, claro ¿Cómo nos va a confundir? Si lo que cobró era O lo que mostró por su gesto Era exactamente opuesto A lo que en definitiva Terminó ocurriendo Prolongación de Reina Prolongación de Reina con la cabeza Grande, evolución de Tony López Se tuvo confianza Ya se acentó en este partido El chamaco López Golazo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Golazo, golazo, golazo Azo, azo, azo Es casi un pecado No devolverse la Reina Esta tarde Aquí en el Coloso de Santa Úrsula El desequilibrante Para mí Por lejos El jugador de la cancha Incontrolable Lo ha sido Durante toda la tarde No va a ser la excepción En esta maniobra Donde hay que destacar El gran pase de taco Del Tony López Pero miren lo que hace Reina El enganche Para dejar en el camino A un nuevo defensor No importa quién se le plante adelante Frente a Reina Y frente a su habilidad Endiablada En velocidad Hoy Tienen siempre las de perder Y después corona la jugada Con un enorme derechazo Clavando la pelota arriba Cerca del ángulo De un chiquito bocio Que nada puede hacer A pesar de la estirada Ya golea El América Ya gana por 4 a 0 Y la sensación Pablo Es de que si se lo propone Hoy Justamente en el cumpleaños De Reynoso El América le puede propinar Una gran goleada Acá está otro El quinto Gol 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 Lo metió El negro Apareció Alonso Sandoval Solo en el área Aguantó que le saliera bocio Lo cruzó 5 a 0 Una defensa Que hizo agua Durante Toda la tarde Ahora Ya Vencida Ya sin las mismas Ganas Sin la misma Entrega Todos los corren atrás Al negro Sandoval Sí, Evan 3 contra 1 Pero La diferencia Es que todos le miraban El número 7 De la camiseta Sandoval Nadie llega al cierre Fíjense Lo solo Lo que parte Casi desde su propia mitad De la cancha Allí Romero no llega Tampoco en el cierre Abajo Íñigo Y el negro dice Muchas gracias Gustavo remate Ante la salida Del empate O lo que fuera Aunque también es cierto Que te perjudica Que te hagan un gol Tan temprano Por un error Arbitral La busca el negro Sandoval La consigue En cara a la marca De Romero Saca el servicio Gol 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 Marquez Acaba de entrar Y éste también Trae la pólvora mojada marcó la semana pasada y hoy marca el sexto del américa libertades ventajas diferencias palabras que hemos utilizado con frecuencia durante el encuentro el día de hoy sandoval que envía el centro perfecto y después es sólo cuestión de ver quién gana en el duelo en el uno contra uno se desvía por eso es que se eleva se sale bocio de la jugada y como para cerrar aquella espantosa tarde que está teniendo joaquín beltrán le anticipa si perdió todas joaquín beltrán por abajo y ahora también por arriba desgraciadamente para el capitán de los gallos blancos del querétaro este centro con desvío incluido hace que sea una lucha mano a mano entre él y dani márquez aparecen